CRECE EL FUEGO CON EL VIENTO CRECE EL QUERER La vida es un cigarrillo, humo, ceniza y candela. Unos lo fuman deprisa y algunos lo saborean. Unos lo fuman deprisa y algunos lo saborean. Unos lo fuman deprisa y algunos lo saborean. La mar puse yo por medio, la mar puse yo por medio para ver si te olvidaba. Pasé la mar de fatiga si el olvido no llegaba. Pasé la mar de fatiga si el olvido no llegaba. Pasé la mar de fatiga si el olvido no llegaba. Pasé la mar de fatiga si el olvido no llegaba. me tienes, que malito estás cuando a verme no vienes. Cómo se menea la aceituna sevillana, cómo se menea tu lindo cuerpo serrana. Dices que por mi causa temes perderte, pero si yo te encuentro lolina, ya no te pierdes, dueño mío que olvidada me tienes, que malito estás cuando a verme no vienes. Cómo se menea la aceituna sevillana, cómo se menea tu lindo cuerpo serrana. Amores calladitos son los más dulces y los finos amantes lolina. Nunca presume en dueño mío que olvidada me tienes, que malito estás cuando a verme no vienes. Cómo se menea la aceituna sevillana, cómo se menea tu lindo cuerpo serrana. No. 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 Gracias por ver el video.